Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es mi signo? En algunos horóscopos dices que soy cáncer, en otros que soy Leo, Virgo, Libra, no sé qué soy porque todos los años sale algo distinto. ¿Cuál es mi ascendente? ¿Cómo se calcula? Y si por allí leen, tienes que hacerte la carta astral o la revolución solar, ¿cuál es la diferencia? Todas esas preguntas astrológicas las vamos a responder el día de hoy. Bueno, yo no. Brenda Tobar, amiga de la casa, astróloga, me encanta que estés aquí con nosotros, entre comillas, estrenando y refrescando nuestro estudio. Bienvenida, Brenda. Muchísimas gracias a ti y a todo el grupo de los astros. Bueno, de verdad que muy, muy, muy feliz por esta invitación. Mira, yo voy directo al grado. Hablemos. Vamos a hacer preguntas, respuestas y por favor, explicación de todo eso que nos hacen como equivocarnos en los conceptos astrológicos. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el signo de alguien si cumple en la cúspide? En algunos horóscopos, y vamos a seguir con el ejemplo cáncer Leo. Yo cumplo el 21 de julio. En algún tiempo dicen que soy cáncer, ¿no? De repente soy Leo, hay un límite allí. ¿Cómo se saca eso para todas esas personas que están en el tiempo perdidos con su signo? Bueno, fíjate, empecemos por decir que la astrología nos ayuda a definir dónde estaban los planetas en el momento en el que nosotros nacemos. En astrología, sol y luna le denominamos planetas, ¿ok? Nuestro signo solar, él va a depender en qué punto se encuentre el sol en el zodíaco. ¿Qué pasa? Esos días que uno llama borderline, que es de cambio del signo solar, que pueden ser los días 20, 21, hay algunos meses que el día 22, o en algunos hasta el día 19. Eso depende del momento en el que el sol llegue al grado, digamos, 29 con 59 minutos para pasar al punto cero del siguiente signo. Pero eso no siempre sucede en el mismo momento cada año. Eso es más o menos en la misma fecha. Por eso es que, por ejemplo, supongamos que es 20 de abril y el sol cambia de Aries a Tauro a las 2 de la tarde. Si un niño nació a las 11 de la mañana, todavía es Aries. Pero si nació a las 4 de la tarde, ya es Tauro. Y fíjate que es el mismo día del año. Como lo sabemos, tiene que hacerse su carta astral. Para eso hay programas matemáticos de finalidad astrológica que nos dice la posición del sol, ojo, sol, luna, mercurio, venus, martes, de todos los planetas, en el momento exacto, o sea, en la hora, en el minuto, en el segundo, de acuerdo al día y al lugar de nacimiento. En ese instante, el sol se encuentra en un determinado signo. ¿Qué pasa? Que tenemos horóscopos, sobre todo en revistas, ¿ok? Que te dan un aproximado, porque si bien es cierto, el grado 0 de Tauro no va a ser el 15 de mayo. O sea, eso va a ser 20 de abril, 21 de abril. Y entonces, las personas que tengan esa confusión, la solución que tienen es hacerse su carta astral. Usted va a buscar a su astrólogo de confianza y él va a colocar en ese programa matemático, va a buscar las efemérides planetarias y allí le va a decir en qué punto exactamente estaba el sol. Puede ser que una persona, así como lo acabas de decir, te diga, pero es que yo soy Tauro y resulta que mi hermano es Aries. Por eso mismo, por la hora y el lugar en el que nacieron el mismo día, el sol no había pasado al siguiente signo. Entonces, esa es la diferencia, no es que en la revista El Horóscopo o la fecha que viste a lo mejor en las redes estaban todos equivocados. No, no, para nada. Lo que pasa es que, claro, hay como un aproximado. Claro. O sea, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo de Tauro. Más o menos cada 21 de abril comienza el signo de Tauro. Pero es que puede haber un año en que el sol pase de Aries a Tauro el día 20. Entonces, obviamente, ya la persona que nace el 21 es Tauro, pero si nació el 20, en la mañana sigue siendo Aries. Y eso puede cambiar de un año a otro porque eso depende de la velocidad que tenga, digamos, el camino que recorren los planetas, incluidos sol y luna, en el zodíaco. Que es más o menos la misma fecha. Sí, las revistas lo que hacen es colocar un aproximado. Un aproximado. Importante que esto no le quede ningún tipo de confusión. Si a usted le hicieron su carta y le dicen que es Libra, que es Virgo, que es Leo, cualquiera de esos signos, ese sigue siendo su signo todo el tiempo. No es que le va a cambiar. Para nada. Toda la vida seguirá siendo el mismo. Exacto. Ahora, fíjate algo, Brenda. Hay una gran diferencia entre la lectura de un sol en un signo, llámese acuario, Pisces, Aries, Capricornio y el ascendente. ¿Cuál es la diferencia del sol o tu signo y tu ascendente? ¿Qué es el ascendente? Sí, gente. Cuando nosotros nos hacemos una carta astral, eso es un gráfico que es circular y es como una torta. Y la dividimos en dos espacios, ¿ok? Cada espacio la denominamos casa terrestre o casa mundana porque representan características de nosotros aquí en la Tierra. La casa 1, que es por donde comienza, digamos, el recorrido de tu carta astral, se le denomina también ascendente o personalidad. Y eso depende de la hora de nacimiento, ¿ok? Como son 12 casas, digamos que a manera general son 12 signos, uno para cada casa. Por eso es que uno de los lemas que yo uso es que no somos un signo, sino un batido de signos zodiacales. Porque en tu carta astral está todo el zodíaco, que eres sol virgo, perfecto, el sol pasaba por virgo cuando naciste, pero tenemos 12 casas que cada casa tiene un signo que la representa, que la pinta, que le da como la fachada. Y la de la 1 es el ascendente. ¿El ascendente qué es? Es tu personalidad, cómo te muestras al mundo de manera inconsciente. Incluso tiene mucho que ver con tu parte física, con tus comienzos. Por eso es que personas que nacen incluso el mismo día, en el mismo sitio y el mismo año, pero a horas diferentes, tienen diferente personalidad. Porque esa casa 1 y por ende la 2, la 3, la 4, hasta la 12, va a depender mucho de la hora de nacimiento. Y eso, por supuesto, de allí el ascendente. ¿Y eso cómo se calcula? Insisto, obteniendo el gráfico de tu carta astral. De la carta, la carta no te va a cambiar nunca. Lo que cambia es la revolución solar. ¿Cuál es la diferencia entre hacerse la carta astral y una revolución? Porque eso también la gente dice, es una revolución natal, es una revolución solar, es una revolución astral, o cómo se llama, o sea, hay muchísima confusión. ¿Cuál es el término adecuado y la diferencia entre estas dos? Bueno, fíjate, una carta astral es, como les decía anteriormente, es esa foto exacta del cielo, que usted cuando nace, si usted tuviese una camarita en su retina, usted ve al cielo en el primer respiro, y usted toma esa foto, ¿ok? Obviamente los programas, como les dije, los software, ya nos permiten saberlo. Esa carta astral es, yo la llamo como un manual de vida. Es cómo es tu vida, tu personalidad, cómo te comportas con la pareja, debilidades, fortalezas, vocación. Es algo para ver cómo te va a ir en el transcurso de tu destino. La revolución solar es, digamos, la foto exacta del cielo en el momento de tu cumpleaños astrológico. De año a año. ¿Cuál es el cumpleaños astrológico? Aquel punto exacto donde el sol se vuelve a posicionar en el mismo punto que estabas cuando tú naciste. Por ejemplo, Meredith, tú tienes el sol a dos grados de Virgo, porque cada signo tiene un espacio, un largo de 30 grados. Vamos a colocar un ejemplo que son 30 kilómetros, y tú naciste con el sol a dos kilómetros de Virgo. Todos los años el sol va a pasar, va a terminar Virgo, luego va a ir por Libra, etc., y va a dar la vuelta. El año que viene el sol se va a volver a colocar en el kilómetro dos de Virgo. Ojo, en astrología se dice grado. En ese momento exactamente es el cumpleaños astrológico. Y esa foto del cielo para el momento del cumpleaños es la revolución solar. Y nos habla, si la analizamos, de cómo nos va a ir en el transcurso de los próximos 365 días a nivel astrológico, y por supuesto la influencia de los astros en tu vida para ese próximo año. Que eso me encanta hacer, esa acotación, porque ahí es donde decimos, feliz, nueva vuelta al sol. Porque el sol vuelve a dar esa vuelta hasta los grados de tu nacimiento. Y este año tú me haces la acotación completamente distinta al año pasado. Este año cumples el 25 de agosto. ¿Por qué? Porque fue a las 12 y 30 de la noche. El año pasado creo que fue el 24, no es que no vaya a celebrar, pero pueden cambiar las horas aunque usted siga celebrando su cumpleaños. Y en ese instante así les digo yo un tips un poquito más espiritual. Hagan un ritual, una meditación, celebren la vida, así sean las 3 de la madrugada. Pero un buen astrólogo como Brenda Atobar les va a hacer el cálculo de la revolución solar. Hablabas de 12 casas, de esas 12 casas que hay en nuestra carta, en nuestro cielo. La casa número 1 es el ascendente, pero ¿y el resto de las casas su significado? ¿Qué es la casa 2? ¿Qué es la casa 3? Y así hasta la 12. Fíjate, la casa 1, como bien lo dices, es la personalidad, tiene que ver con el cuerpo. Digamos un paneo a manera general, la número 2 es el dinero, los dones, las habilidades, el valor que le das a lo que tú haces para ganarte el dinero y tiene que ver con la autoestima. La 3 tiene que ver con personajes que están cercanos, como hermanos, primos, vecinos, el vehículo, porque además es la casa de la comunicación, cómo avanzamos. Por eso personas que tienen una casa 3 como muy bonita en su carta astral son los típicos vendedores, comunicadores sociales, comerciantes. La casa 4 tiene que ver con la familia, el hogar, los progenitores, tu país natal. La casa 5 son los hijos. La casa 6 es trabajo y salud. La 7 es la pareja, porque ya está frente a la 1. Ya venimos de vuelta. Las sociedades comerciales también se ven en la 7. La 8 son los cierres de ciclos y aquello que tal vez no controlamos y el dinero que llega, pero a través de otras personas, porque está frente a la 2. Ellos hacen como un espejo, llámese dinero que llega por divorcios, matrimonios, créditos o herencias. La 9 tiene que ver con el extranjero. Mira, muchísima gente, me ha pasado en esta inmigración que tenemos de Venezuela hacia afuera, muchísima gente que pasa a residir a otro país, tienen esa casa 9 muy activa. Llámese el Sol o la Luna o Mercurio o el mismo Júpiter, porque es una casa muy, muy activa. La 10 es la parte profesional y la del reconocimiento. Ahí sí es como yo quiero ser vista. No es como la 1, la 1 es como yo me comporto de manera inconsciente. La 10 es como yo quiero ser reconocida, como me llevo con mis superiores, los jefes y el ejercicio de la parte profesional. De hecho, muchas veces en casa 10 podemos ver qué tipo de profesión la persona puede ejercer a lo largo de la vida. La 11 son los amigos, los proyectos, los grupos y la 12 es la casa de la espiritualidad. Yo te quiero hacer la primera pregunta, compatibilidad de pareja. Hay algo que se llama sinastría, ¿se puede sacar para ver si en una relación de pareja o no la parte astrológica influye? Brenda, ¿es verdad que sí influye o no? ¿Cuál es el mito y cuál es la realidad? Bueno, digamos que esto es 50 y 50. Ok. O sea, primero, no define sinastría, ¿qué es? Es el estudio del intercambio energético que hay entre dos personas desde el punto de vista de cada carta astral. Las cartas astrales son individuales, es nuestra huella dactilar en el universo. Entonces es típica la pregunta que te la deben haber hecho. Soy virgo y estoy con alguien de signo cáncer, leo, soy acuario y me gusta un libro. ¿Qué es de verdad y qué no? El signo solar tiene mucha influencia. Si bien es cierto, a manera general, los signos de tierra son más compatibles con los de agua y los signos de aire son más compatibles con los de fuego. Eso es cierto. Sin embargo, dentro de una carta astral no solo está el sol, que era lo que hablábamos en la parte anterior. Tenemos, por ejemplo, Venus y Marte, que muchos deben haber escuchado que son los amantes cósmicos. Venus tiene que ver con el deseo, con el magnetismo. Marte tiene que ver mucho, incluso con la parte sexual, pero tiene que ver con aquel accionar, con la parte masculina. La luna son los sentimientos. Mercurio es la comunicación. Entonces cada uno de ellos aporta algo dentro de la carta astral que puede hacer que dos personas se lleven mejor o no tan bien dentro de una relación. Te coloco un ejemplo. Supongamos que las dos personas son del mismo signo. Uno diría que se pueden entender. Los dos son del signo Libra. Para empezar, un poquito indecisos cada uno. Van a estar dándole vuelta a la cabeza. Es correcto, porque más es un signo de aire. De repente concretar las ideas y bajarlas a piso les puede costar. Pero uno de los dos tiene a la luna en Leo. El de la luna en Leo y el otro tiene la luna en Pisces. El de la luna en Leo es más, digamos, de empezar cosas, de accionar, pero requiere mayor adulación o mayor reconocimiento. Mientras que el de la luna en Pisces es más romántico, más sensible y aún más indeciso. Oye, las dos lunas se pueden hacer daño sin quererlo, ¿ok? Porque son dos signos que les puede costar un poco compatibilizar. Vamos a colocar otro, el de Venus, ¿ok? Un chico Virgo, pero que tiene a Venus en Leo. Y está enamorado de una chica, por ejemplo, también Virgo, pero ella tiene Venus en Cáncer. ¿Qué pasa? Venus en Cáncer es protectora. Es que yo me quiero comportar como mamá. Es que yo me quiero creer la mamá de mi pareja. Una mujer independiente, que le guste llamar la atención, que vaya a por algo apasionada. Entonces, allí vienen esas diferencias. Ojo, yo siempre digo, hay algo por encima de todo que se llama amor. Amor, respeto, comunicación, todo. ¿Qué pasa? Cuando tú te haces una sinastría, primero tienen que estar presente los dos. Porque a mí es típico que me pregunta alguien, quiero saber la compatibilidad entre mi pareja y yo. Y su pareja está, me dicen, no, ¿de qué vale la información para una sola persona? Yo necesito que la sepan las dos. Yo no les digo si va a durar o no la relación, si van a terminar o no. Sino uno les dice las debilidades y fortalezas dentro de la relación. Para que cada uno, digamos, pueda ser capaz de sintonizar con el otro, como dice AMFM, esa perillita. Los pro y los contra. Los pro y los contra. Entonces, de repente le dicen, mira, esta es más celosa o este requiere mayor atención. O el típico caso del que demuestra amor, un Venus en Capricornio. ¿Cómo demuestra amor? Bueno, yo trabajo muy duro, yo construyo un castillo, pero a lo mejor no estoy todo el día diciéndote te amo. Y el chico o la otra persona tiene a Venus en Pisces y necesita escuchar el romanticismo todos los días. Y son dos formas de amor que se expresan diferente. Y tal vez como no saben dónde tienen su Venus o su luna, dicen, es que no me ama o es que yo no estoy enamorado y no entienden. Que tal vez hay que hacer ese estudio. Yo creo que allí aplica esto de no es como tú quieres que te quieran, es como cada quien sabe querer. Es correcto, es correcto. Y la astrología lo que hace es allanarte el camino, darte no la fórmula para que aquello funcione, pero te traduce la influencia que tienen los astros allá arriba en tu comportamiento. Por supuesto. Y el que ambos conozcan eso es sumamente importante. En el caso de los elementos que puede aplicarse toda esta información, tanto para las relaciones de pareja como para las relaciones de familia, como para el empleo, para la profesión, para todo en general. Hay cuatro elementos, agua, tierra, aire, fuego. Y tú decías, por ejemplo, los de tierra van a tener un poco más. Ojo, no es el 100%. Estamos hablando que quizás hay más equilibrio con los de agua y los de fuego con los de aire. Pero en general, ¿cuáles son las características que se ven por encima? Porque cada quien tiene su huella digital en su carta, ¿no? Bueno, fíjate, si nos vamos, los de fuego en general, Aries, Leo y Sagitario, ellos son, como dijiste, más pasionales, más de emprender. El fuego se abre paso por sí solo. Yo hago, yo hago. El fuego va en búsqueda de, y no quiere que nadie se le interponga en el camino. Venimos con los de aire, fíjate que los de aire son más mentales. Los de aire son acuario, que muchísimas personas creen que acuario es un signo de agua y es de aire, además de Libra y Géminis. Ellos son más mentales. Necesitan más la comunicación. Yo necesito que me estés hablando. No quiero que te encierres. Yo quiero que me digas, porque necesito ir. El intercambio es desde la mente, ¿ok? Los de agua son más intensos, son más emocionales. Ojo, hay diferencias entre uno y otro, pero tenemos a Cáncer, a Scorpion y a Pisces. Recordemos que el agua son las emociones. Ojo, Scorpion tiende a guardárselas un poco, pero es más controlador. Y aunque a algunos signos no les gusta que yo les diga esto, los de agua inconscientemente tienden a ser más manipuladores. Pero no desde el punto de vista, digamos, malo ni despectivo. Sino que de alguna manera su forma de ser hace que conlleve a ese proceso. Y por último tenemos los de tierra. Los de tierra son más concretos. Virgo, Capricornio y Tauro. Son más inmóviles. Yo siempre digo, usted agarra un pedazo de tierra y lo coloca allí. No es como el fuego, no se va a abrir paso, se va a quedar allí quietecito. Pero necesita sentirse seguro. Y por lo tanto, lo material, lo concreto, lo mundano, le es mucho más importante. No quiere decir que no tengan sentimientos, pero tienden a ser un poco más frías. Sí, sí lo somos. Yo lo digo porque soy del signo de Virgo con Ascendente Capricornio. Entonces me ve muy sentimental, muy espiritual, pero en el fondo es así como un carácter un poco tajado. Los que me conocen saben que tengo el carácter un poquitico, un poquitico. No mucho, no mucho. En este caso, Brenda, las recomendaciones siempre son, hágase su carta astral. Allí usted va a descubrir la influencia del sol, de la luna, de cada uno de esos planetas personales. Como por ejemplo, cada vez que Mercurio hace algún movimiento, la gente cree que el único que retrograda es Mercurio. Y cuando mucha gente se enteró, en esta temporada, que todavía estamos con algunos planetas en retrogradación hasta finalizar el 2023, pero el mes de agosto fue un mes bastante fuerte, con unos cuantos que se pusieron de acuerdo para retrogradar. Si cumplía año en esa fecha, ¿qué pasa? Pasa si este año, por ejemplo, 31 de diciembre, lo cerramos otra vez y arrancamos el 2024 con Mercurio en retrogradación. ¿Cómo influye esa retrogradación de los planetas? Bueno, fíjate. Todos los planetas retrogradan. Retrogradar significa que visto desde la Tierra van hacia atrás en el zodíaco. Es una ilusión óptica. No es que el planeta hizo zas y me dio la vuelta. No. Sino que visto desde la Tierra sí parece. Todos los planetas, como te dije, retrogradan. Menos sol y luna. Ahora, ¿qué pasa? Los grandes, que son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ellos retrogradan todos los años y por un periodo de tiempo un poquito largo, cuatro o cinco meses, están asociados más a procesos colectivos y procesos internos. Pero sobre todo, yo le presto mucha atención a los personales, que son Mercurio, Venus y Marte. Marte retrograda cada dos años. Él tiene que ver con la asertividad, con la fuerza. Por eso, cuando él retrograda, somos más erráticos. Y podemos ser un poquito más violentos. Y lo sentimos más. Claro, porque es que Marte se siente. Marte es el guerrero del zodíaco. En el caso de Venus, Venus rige las relaciones, rige el dinero, rige la parte estética. Y fíjate que en agosto tuvimos eso, desde el final de julio hasta hace unos días, a principios de septiembre, tuvimos a Venus retrograda. Entonces, cuando Venus retrograda, yo le digo a la gente, mira, muy pendiente, no es bueno para hacer sociedades, ni para iniciar relaciones. Ni para casarse. Ni para casarse. Es pésima esa decisión. Porque Venus rige el contacto íntimo, el enamoramiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Venus retrograda, igual que cuando pasa con Mercurio, en esos periodos las cosas son finitas, son temporales. Y cuando el planeta se coloca directo, sale de la retrogradación, las cosas cambian. Entonces, yo siempre le digo a la gente, si usted quiere hacer algo que usted desee, que sea a largo plazo, no lo haga en un retrogrado. En el retrogrado se van a presentar situaciones para resolver. Entonces, usted, ¿qué va a hacer? Busque las herramientas necesarias a poner en marcha una vez que el planeta esté directo. En el caso de Mercurio, retrograda cada tres meses. Él retrograda solo 21 días, porque Venus seis semanas y Marte dos meses. Mercurio es más cortito, pero retrograda mayor cantidad de veces. Entonces, él le puede volver la vida cuadritos a cualquiera si no toma las precauciones, no hay que detenerse. Solo que en Mercurio retrogrado, usted no debe hacer nada que quiera que sea a largo plazo. Las recomendaciones generales que siempre consigue. No firme papeles importantes, no haga compras importantes, no inicie una relación. Revise todo. Revise todo, porque es la oportunidad de revisar, tal cual. ¿Qué pasa? Cumplí años con Mercurio retrogrado. Eso no es una catástrofe. Para nada. Solo que ese año, ese nuevo año de vida, el universo te dice, necesito que vayas un poquito más lento. Pero no porque yo quiero que te vaya mal, es que es para revisar. Son años de decisiones importantes, pero sabes que hay que hacer leer las letras chiquitas del contrato. Y revisarte tú cómo te sientes, revisarte tú cómo te sientes, la comunicación y nuestro pensamiento. Es correcto. Que yo creo que es lo que más nos puede sabotear. Claro. Mira, yo decía, este cumpleaños, en mi caso y en el tuyo también, por cierto, que cumplimos años con Mercurio en retrogradación, yo dije, ok, todo el cielo prácticamente está en retrogradación. ¿Qué hago? Tómate las cosas con calma. Y les digo, a final de año, en general, no importa el signo que sea, cerramos el 2023 con una retrogradación nuevamente de Mercurio y abrimos el 2024. Entonces, reviso lo que tengo que hacer y ya. Brenda, gracias por habernos acompañado esta mañana. Y como siempre, la revolución solar de este año estuvo súper buena. A ustedes en casa, mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y no le tengan miedo a las retrogradaciones. Simplemente mira hacia adentro. Chao, chao.